Mercado Libre me hizo un bucaque, pero antes que nada, hola hijos de puti, amigos míos, ¿cómo andan? Llorando seguramente, yo personalmente perdí 6 mil dólares con Mercado Libre, así que somos dos los que lloramos, lloro con vos, no te preocupes. Como saben bien los que me siguen, disfruto mucho de mostrar las pérdidas, ¿sí? Para mostrar ganancias solamente están todos los demás, hoy vamos a ver lo que ocurrió con Mercado Libre. Los que me siguen en Instagram ya habrán seguido toda la historia de estos días con mis trades en Meli. Para los que no me siguen, les cuento rápidamente lo que hice, ¿no? Estaba Long en Mercado Libre, acá pueden ver dónde fue mi entrada, ¿ok? Y bueno, nada, sinceramente me dolió lo que ocurrió. Teníamos una zona de soportes por aquí que fue vulnerada e inmediatamente lo que hice fue, bueno, tocó mis top loves naturalmente, perdí como en la guerra y automáticamente metí contratos de venta, ¿sí? Compré puts y metí además una venta en corto, un short, ¿sí? Una venta en corto, es decir, gano a medida que baja, ¿ok? Y ahora les voy a mostrar bien los resultados en mi plataforma de trading que es, en mi plataforma de inversiones más que de trading que es Interactive Broker en Estados Unidos, ¿ok? Vamos a ver cómo salió y también qué es lo que pasó con Mercado Libre y qué puede pasar. Muy bien, a simple vista podemos observar que nos mantenemos dentro de un rango en Mercado Libre y como pueden ver muy bien tenemos, ¿sí? Una suerte de múltiple techo, ¿ok? En la parte superior de este rango, ¿ok? Que sería este, ¿sí? Todo muy confuso en el mismo color. Teníamos un retroceso desde el primer máximo hasta este área, ¿ok? Y naturalmente esto oficiaba de soporte, un soporte importante, ¿sí? Sinceramente esperaba, esperaba un rebote aquí, ¿sí? Esperaba un rebote, lo que sería una cosa así, ¿verdad? Esperaba un rebote, ¿sí? Hice una mala operación porque tengo una mala entrada acá. Ahora que estoy analizándolo con el diario del lunes, no entiendo bien qué carajo estaba haciendo. Tendría que haber esperado, esto me pasó por ansioso. En realidad, en esta entrada yo suponía que acá, ¿sí? En este área íbamos a tener una zona donde los compradores iban a colocar órdenes porque si ustedes ven la curva de precios en momentos pasados, ¿sí? Muy, mucho volumen en este área, ofició este área de precios que es más o menos 1360 dólares aproximadamente. Con mucho volumen, ofició de soporte y de resistencia múltiples oportunidades. Supuse que acá, ¿sí? No, era un buen momento para entrar. Fue un error y los errores se pagan. Generalmente yo tengo un stop loss al 5% y un take profit al 10%. Con Mercado Libre estaba tan convencido, no sé por qué razón, de que esto iba a salir para arriba que la aguanté bastante más y eso conllevó a pérdidas. En este momento, ¿sí? Yo salgo a pérdida, ¿ok? En ese momento pierdo la guita, no se ve con esa flecha. Pierdo acá como un campeón, ¿sí? En este momento pierdo como un campeón y automáticamente meto un contrato put, ¿ok? Y además una venta en corto, ¿ok? Vendo toda mi posición y además vendo más. Por ejemplo, si yo tenía 20 acciones de Mercado Libre, vendí 40, ¿ok? Es decir, las 20 que tenía y 20 más. Un short, un clásico short. Esto lo hice por Instagram y al otro día clavó un 7% a la baja, ¿ok? Y bueno, nada, me dio ahí una buena alegría y esperemos que esto continúe así. Y ahora vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Fíjense que yo tenía planteado este escenario con una zona de toma de ganancias en el área de los 2.000. Por acá arriba, ¿ven? Había marcado en verde que era un posible objetivo, ¿sí? Alcista para Mercado Libre, el área de los 2.000. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Desde que vendieron acciones. Deben estar un poco arrepentidos los directivos de Mercado Libre. Porque, está bien, ellos vendieron acciones en 1.550 dólares y a partir de ahí, estábamos en este momento aproximadamente, estábamos en este momento de acá. Vendieron las acciones hace unos días y se desplomó. Sí, ganaron con la venta de acciones, pero perdieron una torta de plata en capitalización bursátil. Creo que una cosa así de 30.000 millones de dólares. Una locura, no estoy seguro porque no tengo acá la información. Pero algo así había leído en cuanto a la capitalización bursátil. Una pérdida en la capitalización importante. Estamos frente a una baja de un 30%, ¿sí? Es mucho. Es mucho para este papel. No obstante, si ustedes miran los fundamentales de Mercado Libre, van a ver que tienen un PER que está por las nubes. Y esto responde un poco a que la suba que hubo de Mercado Libre desde la pandemia del COVID, ¿sí? Hasta esta parte, si ustedes miran el gráfico más de lejos, van a ver que la suba fue desproporcionada. O sea, se cayó todo a pedazos. Mercado Libre cae más o menos de febrero del 2020 a marzo del 2020 un 50%, pero después sube un 400%. Fue una suba muy acelerada, ¿sí? Fue una recuperación post-COVID muy acelerada. Y es razonable que en estos puntos haya una toma de ganancias. Lo que yo no me imaginé nunca es que la baja iba a vulnerar soportes importantes, ¿sí? Estamos hablando de una baja desde su máximo hasta ahora de más del 40%. Es muchísimo. Pero bueno, en este mundo de los mercados son cosas que pueden ocurrir, deben ocurrir. Y nosotros tenemos que estar preparados, ¿ok? Si bien yo metí un trade equivocado, pude arreglarlo, ¿sí? Tomando exactamente la posición contraria en este momento. ¿Sí? Que fue un trade a la baja. Ahora les voy a mostrar cómo está. Estoy arriba del 800%. Les voy a mostrar bien cómo estoy en el informe de mi broker y también en la plataforma de mi broker para que ustedes puedan verlo y entenderlo. ¿Qué espero para Mercado Libre? Bueno, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Estamos frente a una figura que se construye acá, que puede llegar a ser de cambio de tendencia. Esto es peligroso. Es muy pegriloso. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Estábamos dentro de un rango. Empieza aquí. Tiene múltiples contactos. ¿Ok? Y acá se rompe. Ahora sí. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, muy probablemente la curva de precios haga este movimiento. Para testear lo que antes era un soporte y ahora es una resistencia. Si se coloca nuevamente encima de este rango, y digamos que podríamos estar tranquilos los que van long. ¿Ok? Ahora bien, este pullback como se conoce, ¿sí? Esto así, es típico. Y si ocurre lo que estoy marcando ahora, nos vamos a ir al área de aproximadamente $950, $970 dólares. ¿Sí? La probabilidad de ocurrencia de esto es alta. ¿Qué quiero decir? Que frente a esta ruptura, ¿sí? Hay muchas probabilidades de que se produzca un pullback y vayamos a buscar el siguiente nivel de soporte. Para esto falta, desde donde estamos, un 14%, un 13% aproximadamente, ¿sí? Hay algunos traders que son bastante osados y operan el pullback. ¿Sí? Que es un 10% para arriba. No es mi caso. Yo estoy con un short muy bien, con la venta en corto muy bien. Y estoy por activar un trailing stop o bien un stop loss ganando. Más o menos en este área, algo así. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver en mi plataforma. Pero bueno, nada. Espero lo siguiente. Este movimiento. Con gran probabilidad de ocurrencia de que ocurra esto. ¿Sí? Si nos colocamos de nuevo por acá, voy a sacar esto. Si nos colocamos de nuevo por acá, podríamos decir que estamos tranquilos. ¿Sí? Los alcistas. ¿Ok? Porque podría haber sido una ruptura, una falsa ruptura, volver a colocarnos por aquí para alcanzar el máximo anterior. Esto sería glorioso para los que van alcistas o para los que están fuera. ¿Sí? El momento de entrada sería desde acá para arriba. Y la suba que podríamos llegar a agarrar eventualmente es interesante. Repito. Estoy haciendo todo mal. Repito. La entrada, una buena entrada, sería en este momento cuando lo rompe al alza. ¿Sí? Hace el pullback. Esta resistencia es vulnerada. ¿Sí? Y vuelve a colocarse por arriba. Un buen momento para entrar es aquí. ¿Qué toque Fibonacci? Es aquí. ¿Ok? Con un stop loss más o menos al 10 o al 5, dependiendo del gusto del operador. Vamos a suponer un 10. ¿Ok? Y un take profit. Al 20 aproximadamente, dejándonos con un ratio riesgo-beneficio del 2. Este sería un muy buen trade si logra romper lo que antes era un soporte y ahora es una resistencia. Personalmente pienso que lo que tiene más probabilidades de ocurrir frente a cómo se ven las cosas y el nivel de volumen que manejamos y la falta de fuerza que tienen los compradores, los toros en este momento. De hecho, fíjense, esta vela, la última vela, ¿sí? Es una vela con... ¡La puta madre! Es una vela de total incertidumbre, ¿sí? Como pueden ver. Es una vela de total incertidumbre, ¿sí? Mientras que la vela de ayer es una vela de incertidumbre completa, ¿sí? Completa. Es envolvente, toro, esta vela. Ok, arrancó acá y no paró hasta acá. No hay mecha, no hay nada. O sea, mucha fuerza vendedora. Lo que espero que ocurra, ¿sí? O sea, pueden ocurrir las dos cosas. Si vulnera para arriba, estarían los toros un poco más tranquilos. Pero si no lo hace, y creo que hay muchas probabilidades. Hay más probabilidades de que ocurra esto, ¿sí? ¿Qué que ocurra esto? Si ocurre esto, nos vamos a encontrar más o menos en este área, ¿sí? En el área de los 950, 970 dólares. Lo mismo, si esto llega a ocurrir, también es un buen momento para entrar aquí. ¿Ok? Siempre monitoreando, ¿no? Naturalmente, porque si esto que yo pienso como soporte, como nivel de soporte, como área de soporte, es vulnerado con un papelito y no hay que agarrar el cuchillo mientras cae, como dice la famosa frase. Así que, bueno, nada. Les voy a mostrar cómo fueron mis operaciones, cómo sangré, ¿sí? La fuerte pérdida que tuve, 6.000 dólares aproximadamente, creo que 5.800, una cosa así. Y, bueno, todavía mantengo la venta en corto. Es decir, yo asumí en este momento una posición bajista que viene viento en popa. Y la verdad que me ayudó muchísimo frente a la gran pérdida que tuve. Este año, para mí, en los mercados tradicionales fue una poronga. Realmente arranqué el año con una pérdida de 7.000 dólares. Bueno, al Dio Babá me hizo un bucaque también. No fue un buen año para mí. Sin embargo, me salvaron las criptomonedas por suerte y gracias a Dios. Vamos al informe de Interactive Broker. Como pueden ver, voy a dejar solamente visible lo de Mercado Libre. Tenemos una pérdida de 5.700 dólares. 5.700 dólares. La concha de mi hermana es un montón de guita. Salió para atrás la operación. Son cosas que pueden ocurrir. Ahora vamos a mi plataforma. Así te muestro cómo logré capitalizar la situación con una operación completamente a la inversa. Bien, acá estamos en la plataforma de Interactive Broker. Y como pueden ver, estoy con un 858% arriba en el contrato de venta comprado para Mercado Libre. Y un 6,3% ganando de unos 17.000 dólares aproximadamente de la venta en corto de Mercado Libre. Si Mercado Libre continúa, muy probablemente el put sea cerrado de forma inminente. Porque tenemos un efecto en los derivados financieros que es contrario para nosotros a medida que va transcurriendo el tiempo. Si yo tengo una fecha de vencimiento, entonces lo voy a tener que cerrar rápido. Y el short de Mercado Libre lo voy a mantener activando un trailing stop. Es decir, un stop dinámico para que si eventualmente hay un pullback, asegurar esta ganancia a este momento. ¿Se entiende? Pero bueno, nada. Les quería mostrar acá un poco cómo fue la operación de Mercado Libre y qué espero para Mercado Libre. Podemos estar frente a un cambio fuerte de tendencia. Así que, ojo, tengan cuidado los que están yendo a largo. Yo sé que es una empresa de la puta madre. Es un papelazo para tener. Pero bueno, la venta que hicieron los pibes de Mercado Libre en 1.500 dólares no gustó. Al mercado no le gustó. Tiene un PER muy alto. Muchos fondos se la sacaron de encima. Imagínense que la acción estaba a 1.700 dólares y salieron a venderla a 1.500. Es decir, eso no creo que haya gustado mucho. Así que nada, estén atentos. Sepan capitalizar estos momentos. Cuando se rompa un soporte muy importante y se confirma la ruptura, ustedes tienen que cerrar la operación. O cerrarla o bien cerrarla y acompañar esa ruptura que fue lo que hice yo. Hay que tener un poco de mania. Hay que tener un poco de conocimiento ahí, de experiencia en los mercados. Pero es lo más aconsejable. Se gana más cuando hay bajas que cuando hay subas. Porque cuando baja, baja por ascensor. Sé que los shorts y las ventas en corto es para gente con más experiencia. No es para todos. Pero sepan que se gana más en las bajadas que en las subidas. Les mando un abrazo muy grande, amigos míos.